Sí, la verdad, estamos muy contentos, es lo que salimos a buscar. Veníamos con este planteo, pero no se nos venía dando el tema de los goles. Estoy practicando, estoy estrenando una nueva posición y bueno, hoy se me dio, hoy fue la tarde, un día muy especial para mí. Ayer acabo de despedir a mi abuela, así que para ella, este triunfo. Bueno, y desde el banco unió el cambio un poco también de la intensidad, con vos, con Carolina Frías también. Eso fue la clave, ¿no? Un poquito. Sí, me tocó estar en el banco, entiendo. Yo no pude estar en toda la semana entrenando, así que yo respeto las decisiones y aporto desde donde me toque. La verdad, feliz, contenta por el grupo, me bancan, los profes me entendieron, así que la verdad que hoy se reflejó en resultados lo que somos como grupo. ¿Vete, se va a dar de acá hasta que termine la liga algo que pedíamos, que es regularidad de partidos? Es algo por lo que, bueno, siempre que charlo con ustedes es lo que pido. Es lo que necesitamos. Nosotras desde nuestro lugar trabajamos mucho, entrenando toda la semana. Particularmente yo viajo para entrenar, los profes le meten mucho a los trabajos y lo único que queremos es jugar todos los domingos, nada más. Buscar esa regularidad en los partidos, domingo tras domingo, como tendría que ser. Bueno, ahora ya empezamos todos los domingos. Ahora lo logramos. ¿Sorprendió empezar con la desventaja, con ese gol que consiguió Rivadiel en el primer tiempo? Sí, la verdad sorprende porque atacamos nosotras y no se nos estaba dando y ella es la primera pelota que agarran, la mandan a guardar. Eso bajonea un poco, pero las chicas subieron levantar cabeza y pudimos revertir el resultado. ¿Qué pasó en el penal ahí? ¿Porque iba a patear Caro? ¿Pateaste vos? ¿Cómo fue la cuestión ahí para decidir quién pateaba? No, la verdad, bueno, tenemos una capitana que pensó en la situación. Yo vengo de despedir a mi abuela el día de ayer, Caro no entendió, me mimaron con ese penal. Qué bueno. Betty, gracias. Te acompañamos en sentimiento y lo mejor para lo que venga. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque entre el trabajo que hacemos los clubes y el periodismo estamos ganando lugar y vamos trabajando en eso. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.